Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso enloquecido y hasta donde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz, en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por borrar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. No me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más. Quiero enamorarme más. Quiero enamorarme más de ti. Oh, yo quiero enamorarme más. Quiero enamorarme más. Quiero enamorarme más de ti. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies.